Después de las distintas etapas que componen la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, al fin ya tenemos el documento rector de las políticas públicas en nuestro estado. Y cabe hacer algunas observaciones en cuanto a las etapas que siguió este documento. En la antepenúltima etapa, cuando se encontraba en el Congreso, la Comisión de Presupuesto y Programación de nuestro Congreso hizo algunas observaciones y en este sentido modificó la propuesta original que se había llevado a cabo. Desde el punto de vista de esta comisión, pues hacían falta algunos indicadores de resultados, es decir, en términos del Plan Estatal de Desarrollo, algunos índices, algunas medidas, algunas fórmulas que permitieran conocer cuál es el avance de los objetivos o de los logros que se quieren alcanzar. Y bueno, el plan como tal también siguió otra fase. En esta última fase, pues se aprobó y posterior a esto, pues se presentó el documento como tal. En la penúltima parte del documento, se presenta un listado de indicadores de resultados que consideramos, pues, tal vez son los que agregó esta Comisión de Presupuesto y Programación. Y bueno, la lista como tal sigue una estructura de acuerdo con los ejes que integran el Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, cabe hacer, pues, algunas observaciones porque algunos de estos indicadores resultan ser, pues, bastante llamativos. Uno de esos indicadores es el indicador de buen gobierno y corrupción que publica Transparencia Mexicana. Bueno, en este sentido, también tenemos otros índices, como por ejemplo, el indicador que aparece en el Plan Estatal de Desarrollo, que se llama la posición de Oaxaca en el Producto Interno Bruto Nacional. Es un dato que nos ofrece el INEGI. Y, bueno, también cabría señalar otro de los indicadores que aparecen en esta lista, que es la posición de Oaxaca en el índice de competitividad. Bueno, este último índice lo publica el Instituto Mexicano para la Competitividad. Sin embargo, pues, aquí cabe hacer la observación de que muchos de estos índices, por ejemplo, los mencionados, se calculan independientemente de si se ejecuta o no se ejecuta el Plan Estatal de Desarrollo. Es decir, estos índices se calculan y se publican con mucha independencia de los logros y de los objetivos o de los planes y acciones que implemente, pues, el gobernador en turno. Sin embargo, la observación que se hacía, por ejemplo, por parte de la bancada del PRD era que el Plan Estatal de Desarrollo no contenía, pues, una planeación más específica en el sentido de especificar planes, acciones, estrategias, presupuesto. Es decir, no decía cómo lo iba a hacer, quién iba a supervisarlo y con qué recursos o con qué volumen de recursos. En ese sentido, pues, afirmaban que desconocían qué es lo que trataba de hacer el gobierno con este Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, los indicadores agregados, pues, si bien son acordes a algunos de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, no guardan o no ponen de manifiesto una relación directa con cada uno de esos ejes y con cada uno de los planes, acciones y estrategias que se implementan ahí. Es decir, para poder tener una medición más correcta o más adecuada de los resultados alcanzados con este plan, pues, requeriríamos de una relación un poco más clara. Y hasta aquí la columna.